Música Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Sebastián Llové Altiles. Pero claro, para saber quién es Sebastián Llové Altiles tenemos que decir que es Chanito el pescadero. Y si no, nadie va a saber. Buenas tardes, Chano. Hola, buenas tardes. ¿Es verdad lo que tú dices? Sí, sí, es verdad, es verdad. Y soy más conocido por Chanito el pescadero que por Sebastián. Sí, porque ahora mismo decimos Sebastián. ¿Y quién sabe qué es Sebastián? En tu familia sabes, pero por Chanito el pescadero... Todo el mundo me conoce, todo el mundo me conoce también, no es verdad. Chano, antes de empezar quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Ante todo, primero porque somos amigos. Sí, hombre. De siempre, de siempre. Y de verdad te doy las gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar. ¿Dónde naces tú, Jan? En Playa de Mogán, calle Juan Dene 16. ¿Juan Dene 16? La calle Juan Dene 16. ¿Pero tus padres vivían en Mogán? Sí, mis padres vivían en Mogán. Y mis abuelos también. ¿Pero entonces tú siempre has vivido en Mogán? Siempre. ¿No te has ido nunca a vivir a otro sitio? No, 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 a trabajar en Tabor si tuve siete años. Trabajando en Tabor, pero yo iba todos los días. O sea, que tú fuera de Mogán, un día que has estado a la mujer de viaje o lo que sea, pero siempre has ido a dormir a tu cama. Eso sí. Siempre he ido a dormir allí también. Entonces Mogán lo llevas en el corazón. Oh, claro. Aquí. Ya nos vamos a ver, mira. ¿Cuál es el primer recuerdo que tú tienes? ¿Algo que te venga a la cabeza cuando tú tenías dos, tres, cuatro años? ¿El primer recuerdo que tú tienes, niño en esa época, qué es lo primero que te acuerdas? Yo de lo que me acuerdo, Carmelo, es, te lo voy a decir, mucha gente no lo cree y no tengo que creerlo. Yo cuando hice la primera comunión, confesé por la tarde en la iglesia. ¿En la playa Mogán? En la playa Mogán. ¿En la iglesia que está ahí en la playa Mogán? En la playa Mogán y otra. Y no podíamos tragar la saliva. Había que escupir para afuera. Pero, 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 explícate eso. ¿Cómo que no podías tragar la saliva? No, 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 no. No podíamos tragar la saliva. Había que escupir para afuera. Hasta que mañana, para el siguiente día por la mañana, convulgaran. Vamos a ver. O sea, tú vas a hacer la primera comunión, ¿te confiesas? Por la tardecita. Y después, ¿a partir de qué hora por la noche para convulgar no podías? No, no, no. ¿No podías tomar nada? No, nada, nada, ni nada, no comer nada. Yo sé que me acuerdo siempre que era por la tardecita cuando me confesé. Y de aquella hora ya no podía tragar nada, sino si así saliva, escupir para afuera. Y lo hice con unos pantalones remendados. Cuando fuiste la primera comunión. Sí, sí. Y le cites en la playa Mogán. En la playa Mogán. Y entonces, o sea, ese recuerdo, entonces eso no se te va a olvidar nunca. No, eso no se me olvida, Carmelo. Eso no se me olvida de nunca. Pero eso ya no, yo creo que si hoy en día se sigue con eso, nadie iría a convocar. No, 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 eso olvídate. Ya nadie iría a convocar. Eso olvídate, Carmelo, claro que nadie va. Eso olvídate. ¿Tú conoces a Usalo aquí, el hijo de Carmelo, la majorera? Sí, sí, sí. Ese se hizo la comunión, la hija, el domingo la hizo. Y aquella tarde cuando se confesó, digo, ven para acá que quiero hablar contigo. Dice el padre, atienda llano, si me gusta. Atienda llano. Digo, mira, mi niña, ya te confesaste. Sí, ya listo, mañana tomo comida, un sábado. Y digo, mira, cuando yo me confesé, escucha, cuando yo me confesé por la tardecita, no podía tragar la saliva. Había que escupir para afuera. Y dice, paja, mire lo que dice llano. Atienda llano, yo te dije que atienda llano que tiene muchas cosas en el pulmón que nadie lo sabe. Y cómo, pero llano, si tú ahora lo transportamos al día de hoy y piensas lo que tú hiciste en aquel momento, hoy en día lo harías, llano. Carmelo, yo le digo una cosa, yo soy muy religioso. No, eso, mira, eso no hace falta que me lo digas. Yo sé de la fe tuya. Yo sé de la fe tuya. Yo sé, yo lo he dicho, Carmelo, yo lo he dicho, que a mí nadie me quiere nada. Mira, Carmelo, escucha. Antiguamente yo tendría cinco o seis años. Y en la playa de Mogadía había dos curas que se llamaban franciscanos. Dos franciscanos. Dos franciscanos que tenían los corros aquí. Y le dice un día a las mujeres, tú sabes que antiguamente las mujeres tenían libros de misa, libros de misa todas. Dice, reúname a todas las mujeres que tengan libros de misa. Aquí dice, Rubén, mira, un montón de viejas. Al muerto todas ya, al muerto todas. Dice, el que no tenga, Carmelo, eso lo vio con mis ojos. El que no tenga una cana en el libro, tiene una pestaña. Pero el que no tenía una cana, tenía una pestaña. Carmelo. ¿Y eso por qué? Carmelo, eso, yo lo digo, pero la gente a mí no me lo creía. Pero, Carmelo, esto lo vieron. Yo vi, cuando las mujeres abrieron, mi capa era el que no tenía una cana, grande así la misma, tenía una pestaña. Eso lo vi yo, Carmelo. Pero a mí nadie me lo cree. A mí nadie me lo cree. ¿Y eso por qué? ¿Y el cura qué era? ¿Para rezar? No era, en aquella época no había cura. Es decir, franciscano. Dos franciscanos. Dos franciscanos, sí. Que estaban viniendo a la casa del consul. Entonces, como dijiste antes, te confiesas para después hacer la primera comunión. Al siguiente día. Al siguiente día. Al siguiente día, durante la mañana a lo mejor. Por la mañana, no, fue por la mañana. A primera hora. A las 10 por ahí fue. Sería un domingo más o menos. Sí, sí, sí. Un domingo. Y cuando tú vas a tomar la primera comunión, Chano, ¿qué edad tenías tú en esa época? Yo tendría seis años o siete, no tendría más. Y cuando vas a tomar la primera comunión, que es la primera vez que lo vas a hacer. Claro. ¿Cómo te sentías tú cuando ibas a... Es que yo no lo sabía tampoco cómo lo iba a hacer. No. No. El cura me explicó. El franciscano me explicó. Porque tú sabes que antiguamente había que ir. Sí, ponerte la lengua. Poner la lengua. Dicen, no, saca la lengua. Pero no sabía. Saca la lengua que yo te la pongo ahí. No, hoy en día es diferente. Te la ponen en la mano, te la pueden poner en la lengua. Pero había una cosa que no se podía hacer, que no se podía masticar la hostia. Había que dejarla que ella sola se le siguiera. Sola en la otra. Hoy en día puedes masticarla. Sí, sí. Hoy en día la puedo masticar. Y tú cuando vas a tomar tu primera comunión, ¿qué regociedos sientes tú en ese momento sabiendo que...? Yo sé que yo era muy pequeño y no... ¿Sabes? Yo tenía el cuerpo y después como nervioso o algo, ¿no? Como cuando iba a hacer la primera comunión, no sé cómo la iba a hacer, no sé cómo la iba a hacer. Y me encontré, ¿sabes? Pero después de tengo que ir a la comunión y salió para afuera y ya me... Ya, hombre, ya tendrías que ir a beber agua, porque ya llevaba muchas horas. Tú conozcitas ahorita en Tancó. Sí, claro. La mujer de Pedro, la madre de Pedro, ¿no? Es la madre de Pedro. Paco, el marido, fue mi padrino. Ah. Fue mi padrino y me llevó a... Sí, es que trabajaba con Llorellinares. Exactamente. Esto es... Me llevó a que Juanita Díaz. ¿Quién era Juanita Díaz? Juanita Díaz era ella y otra hermana. Que yo había... Sobrina de... Tía de Mele, de Mele Cabrera. Ah, sé quién es Mele, sí. Allí. Tenía una tienda y yo me acuerdo que me bebía un vaso vino así. ¿Después de comungar? Sí, fue un parrío. Mi hermano Manolo fue... Porque ellos eran de la quinta. Fue conmigo y él... Y dice que me... ¿Quién era más viejo? ¿Tú o Manolo? Que fue mi hermano Manolo. Era la mía. El más viejo de todos, ¿no? Mi hermano Manolo tiene hoy... Él murió desde 54 años. Y después era mi hermana Ima, la mujer de Pepe Luján. Y hace cuatro años que murió también. Sí, también. Ahora estoy yo en Puerta. Sí, pero ya no. A ti te queda mucho todavía. Hombre, Carmelo, yo lo reconozco. Tú estás bien, ya no. Sí, yo... No, lo único que tengo es esto, Carmelo. Sí, pero eso lo hablamos ahora del golpe que te di de la pieza. Entonces, tomo tu primera comunión y después... ¿sigues yendo a misa para tomar? ¿O tú dices, ya hice la primera comunión, ya cumplí y se acabó? No, no, no. No, estábamos en la escuela y todos los días, todos los sábados, nos lleva ahora el maestro en fila, descalzo. ¿Descalzo? Descalzo. En fila, uno, uno, no éramos muchos chiquillos. En fila y los asentábamos allá adentro, en el suelo, con las piernas cruzadas. ¿Dónde, en la iglesia? Cuando, en la iglesia. En la iglesia esa. ¿Y cuándo empiezas tú a ir a la escuela en la playa de Mogán? Yo tenía cuatro años. ¿Cuándo empezaste a ir a la escuela? Sí, sí, cuatro años. ¿Y la escuela estaba en la playa de Mogán también? Sí, 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 claro. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? La heladería hoy. Sí. Allí, aquella nueva, allí era la escuela nuestra. Y después de las niñas estaban ahí arriba. Ah, porque no era, no era... No, 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 los mayos por los mayos y las hembras con las hembras. Ah, eso se solía hacer antes. Antiguamente. ¿Y había muchos niños en esa época? No creo que hubiéramos 30 niños por ahí. Sí, pero son muchos para la playa de Mogán, aquella época, 30 yiquillos son muchos. Sí, pero venían niños de Cercao. Ah, claro, toda la parte del Cercao, porque después de Molino, Viento y todo eso, iban al pueblo. No, no, eso se llamaban al pueblo ya. Sí, iban al pueblo. Desde el palmito para abajo tenía que ir a la playa. ¿Pero lo recogían en guaguos o algo? No, venían caminando. No había coche. ¿Tenían que venir caminando desde el palmito hasta abajo? Sí, caminando. Con la, eso, la... ¿Cómo se llama eso? De ropa hecha, donde traía los libros. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba. Un machuco de esos. Un machuco, sí. Y venían los pueblos y seguían caminando. Caminando. Hubiera frío, hubiera calor. Y descalzo. Descalzo. ¿Y tú ibas a la escuela descalzo? Sí, 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 muy descalzo. Yo, mi madre, no sé dónde buscar las espalcatas aquellas, que eran de espalcatas, era así la misma. Ah, cuando se usaba las espalcatas aquellas. Que tengo que ir a la escuela, porque mi padre me reclamaba. ¿Pero a ti te gustaba ir a la escuela? Sí, sí, sí. Porque los chiquillos de esa época que se te decían, no, 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 a mí no me gustaba ir a la escuela. A mí me gustaba, era el primer manuscrito y el que llegaba al segundo manuscrito era un gran estudiante. Pero yo no llegué ni a, yo llegué el primero, pero ni a la mitad. No, pero aprendiste a leer. Un poco, Carmen. Un poco nada más. Un poco. Yo te digo la verdad, cuando yo más aprendí fue cuando me dieron por Inut en el 82, que fue decidido. Me tuve que sacar casné de chofe, para poder vender pescado porque me iban a pagar más que ocho mil y pico pesetas. Por jubilado. Por jubilado. Y ahí fue lo más aprendido. Pero entonces tú en la escuela, ¿hasta qué edad estás tú en la escuela? No, yo estuve en la escuela, Carmelo. Seis años, siete años. Estuviste. Claro. Mira, y con los chiquillos que estaban ahí, ¿tú te portabas bien? Tú eras un tío, tú eras buena persona. Y todos, todos los portaban muy bien. ¿Y qué juego hacían los chiquillos en esa época? O sea, porque claro, iban, entraban y después salían al recreo, ¿no? El trompo, el teje, jugaban hasta el poquemao, a los puntos. ¿Sabes lo que eran? No, el punto no. Los puntos eran un punto allá y otro punto aquí y había que correr. Si tú no llegabas al punto y te cogían hasta, ya te eliminaban. Y eso era cuando salían al recreo. Al recreo. En esa época, ¿ya se usaba cuando daban la ley yelita? Poco más tarde. O sea, ¿yendo tú a la escuela en la época no existía eso? No, no, no. No, ya yo tenía ya, bueno, yo tenía hasta una bicicleta ya. E iba allá arriba al pueblo a buscar, la repartida era oscura. Y fue telequiere buena, ¿eh? Y el queso, y el queso de plato. El queso de plato, ¿te acuerdas? Que venía en bolas así. Sí, que era lleno de agujeros. ¿De agujeros? Camelo con espeso como ese. Ni la ley que empolva, yo eso no oí de mal. Pero ¿y tú que ibas allá arriba a buscar? Sí. O sea, ¿no estabas en la escuela allá y te daban? No, 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 sí, porque eso venía por requisa. Ah. Eso venía por requisa. ¿Y tú ibas al pueblo a buscarla? Claro, todos tenemos que ir al pueblo a buscarla. ¿Cuánto? Con una autorización del padre. ¿Y que ibas en una bicicleta? Sí, en una bicicleta me acuerdo siempre. Era de la 28. Una del 28, a lo mejor una Orbea. La más grande que había. Una Orbea del 28, a lo mejor. Orbea era, sí. Una Orbea del 28. Sí, yo sé, había del 28, del 26 y del 24. Sí, exactamente. No, la mía era la grande. Sí, la gran, pero tenía una rueda grandísima. Eso andaba como un diablo. Bueno. Si era del 28, sí, porque después estaba del 26 y del 24. Sí, el 24, sí. Había tres clases. El 24 estaba bonita porque era la que tenía las ruedas anchas. Sí, esas las tenía Juan Moreno. Juan Moreno ya puso de bicicleta TESA de alquiler. ¿Juan Moreno? Juan Hernández Moreno. ¿Y en qué época? Estoy diciendo yo. Bueno, yo tenía ya al menos 15 años. Entonces, Juan se adelantó a la historia. Entonces, ¿fue el primero que puso bicicleta de alquiler en España? Juan, sí, 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 sí. Juan estuvo una semana de marinero con Benito. Y cuando terminó la semana, cogió la ropa, la envolvió, la echó en la bolsa y se la llevó a Benito. Tenga, señor Benito, yo no voy más a la mamá. Todavía era de sangre. Eso se lo dije yo. Cuando Juan se murió, lo dije yo a saludar a la familia. Juan estuvo una semana de marinero. ¿Y por qué no quería ir? Porque era mucho trabajo. Pero entonces... Trabajo era porque era todo a Rembo, en Almelo. Lo que sí está claro... ¿Por qué? Porque tenían que ir a Rembo. A Rembo. No había motor ninguno. Si yo no, a Rembo y Belas. Pero te digo una cosa. Chano siempre fue negociante. Sí, sí, sí. ¿Y tenía bicicleta de alquiler? Sí, tenía bicicleta de alquiler. ¿Y cuánto cobraba? Yo así te digo que te miento porque yo tenía una. ¿Pero qué la alquilaba? ¿Por horas, por días? No, la alquilaba por horas. Pues supongo yo, no sé. Pero fíjate, eso no lo había escuchado. Mire, yo he escuchado un montón de cosas de Juan. Juan fue el caballero. Juan, fue una excelente persona. No te voy a hablar. Y trabajador. Sí, sí, sí. Pero eso no lo había escuchado yo nunca, lo de alquilar bicicletas. Entonces yo creo que fue el primero en España que alquiló bicicletas. Que alquiló bicicletas. ¿Y qué tenía? ¿Dos o tres bicicletas allí? No, tenía los menos cuatro o cinco bicicletas. Me acuerdo yo. ¿Pero los chicos las alquilaban? Claro, claro que las alquilaba. ¿Para ir al pueblo o para ir aquí? En aquella época era el céntimo nada más lo que se alquilaba. Era más perra. Me acabas de dejar sorprendido el referente a lo de alquilar bicicletas. Eso, mire, fíjate. Que yo he hablado con un tono de gente de la playa Mogande. Y nunca habían hecho ese comentario de que Juan alquilar bicicletas. Juan tuvo bicicletas de alquiler. Entonces, a ver, Echano, continuamos. Entonces, estás en la escuela. Lo que es, tú aprendes, estás yendo con los chiquillos. Lo de la ley LISTA y eso, de darla obligatoria en los colegios, no te llegó a ti porque eso viene más tarde. Sí, claro, claro. Eso viene más tarde. Juega con los chiquillos. ¿Por qué te sales tú de la escuela? No te lo dije, te lo debo repetir. Porque llamaron, mi padre llamó al colegio, que me tenían que ir ya fuera de la escuela, para ir a la maconés. ¿Pero qué edad tenías tú, 10 o 12 años? Yo tenía, ¡qué baja! Siete años. Yo pegué a trabajar al menos en el año 45. Es que yo trabajé, este que está aquí. ¿Pero en el año 45 dónde? ¿En la barra? En la barra, con mi padre. ¿Y salías por la noche tú a pescar? Yo era una mentira, pues yo era más que para acompañarlo a él. ¿Para qué no fueras? ¿Por qué? Porque iba, ¿en qué iba? Era solo, en una chalana. Antiguamente no eran botes. ¿Y qué hacía tu padre? A pescar morena. ¿A pescar morena? Morena por la noche. Antiguamente en barra. Y yo, claro, siempre a las dos. ¿Pero qué salía? ¿En una chalana pequeña? En una chalana, una chalana de 4. Entonces tú ibas para acompañarlo, porque... No, no, exactamente. ¿Tú qué sabías hacer? Nada, nada. Es que no podía tampoco. ¿Ni bogar tampoco? Sí, mi padre tenía dos remos. La chalana. Mi padre me ponía por aquí, y él por aquí con los dos remos, y yo la yo hago con esta. ¿Y salía? ¿Y dónde? ¿Eso? ¿En la playa Mogán? En la playa Mogán. ¿Pero salían poco para afuera, no? Sí, era poco, era poco. ¿En aquella época? ¿200 metros, 100 metros? Por ahí, por ahí. En aquella época había un montón de pescado, y morena. Yo me acuerdo siempre que... Pero tu padre lo que iba específico, o sea, si voy a otra cosa la cogía, pero específico a pescar morena. Sí, pues no lo que iba a pescar morena. Yo me acuerdo siempre, y yo te digo una cosa, es que yo, o yo me estaba dormido, no sé, pero es que yo, yo sentía palo, palo, para matar a la morena. Y era morena grande, ¿no? Sí, morena grande, y papú. ¿Me acuerdo? Digo siempre... ¿Cómo? Papú. ¿Y eso qué es? El papú no tiene espina, el gris. ¿La morena esa no tiene espina? No, no, no. No, y el macho tampoco, el moreno macho tampoco. La que tiene espina es la pintada. Te voy a retar a una cosa, ahora, sobre la marcha. Porque, claro, si tú ibas a pescar con tu padre morena, algo se te tuvo que quedar. ¿Se me quedó eso? Sí, pero ¿cómo llamaban a la morena? Oh, morena pintada, oh, que viene el macho y tú comes la canada. Esos eran los rajones en tierra. Dime otra vez, dime a ver cómo llamaban a la morena. En la morena, cuando volvíamos a pescar morena, los rajones en tierra, nosotros, echábamos para abajo y le preguntaban, oh, morena pintada, oh, morena pintada, que viene el macho y te come la canada, oh, 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 oh. ¿Y así estabas todo el tiempo pescando? Si había morena, no digo yo. Yo, yo, una vez, yo y mi cuñado, por la rajada para abajo, donde estaba morena, y sacamos un salgo así, no mismo. Estaba pescado, estaba bonito. ¿Y entonces ese era el cante para ser? Ese era el cante, eso lo cante yo, Palmelo, en la playa de Bogán, este es Derete. El Derete me llamaba. ¿Campándole para que viniera la morena? Sí. ¿Y tú crees que la morena escuchaba eso? La morena venía al ruido. Al ruido, al ruido, claro, claro. ¿Tu padre cantaba eso también o tu padre no? No, a mi padre no le iba a cantar. ¿No? No. ¿Y pero cuando iban fuera con el bote tampoco hacían pantor? No, 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 esa era la cantora. La cantora es un cacho plomo y dos o tres anzuelos. ¿Y ya por abajo? ¿Y solían coger muchas morenas ellas? No, hasta la lanchilla esa medía. Yo te digo, si yo voy a pescar y dentro del barco sacan una morena, en el barco donde yo estoy no la echan. No, pero él tenía un porriñe para matarla. La morena, aunque le dé 50 palos. La morena, el nombre de la morena dice, muerta está y mío le tengo. Sí, señor. Esa es la palabra exacta. Esa es la palabra. Yo me acuerdo una vez, perdona, Carmelo, José Medina, el padre de José Medina aquí, este. Sí, sí, sí. Oye una morena una vez y estaba amajaca, hija, y la estaba escalando, mira. Le trincó la mano aquí, si estuviera como le dejó la mano. Y después de eso, ya se quedó, muerta está y mío le tengo. La morena hay que tener el mío, aunque esté muerta. Yo te lo digo porque yo cuando iba a pescar con mi padre, iba con un bote que fuera, pescamos de fondo, y como sacar una morena, mi padre la mayugaba, pero la dejaba, él no la metía en otro barco. Sí, es que de eso vivía mi padre. Sí, claro, claro. Y tu padre era un experto en aquella época. ¿Y después qué hacían? ¿Llegaban a tierra y las vendían en tierra a las morenas? Eso es lo que yo me pregunto, que no me acuerdo. Yo le iba a llamar a mi madre. A esa hora tenía que llamar a mi madre. Porque ustedes iban a pescar por la noche. Por la noche, la morena era por la noche. Y después ya yo, no sé si me quedaba dormido o que esto, mi madre ya se encargaba de despaquetarla, y después venían los burros o algo y se las llevaban. Ah, que ustedes no vendían en la playa. No, no, no. Ya venían gente. Venía más gente con los burros. Y se las llevaban. Y cuando estaba la burra, Juanita la burra, manzanilla, todo eso que estaban en el aire, vendían por el puero por arriba. ¿Aquellos eran los que iban a vender? Sí. La morena después. Y entonces, te vienes pronto de la escuela, oye, 10 años para acompañarte. Pero ¿cuándo? No, que va, 8, 10 años, no, 7 años. Pero ¿cuándo empiezas tú ya, ya como, porque tú prácticamente, gran parte de tu vida fuiste marinero o tú trabajaste en otro sitio? No, 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 yo no había de trabajar en otro sitio. Si no fue en los Morales de Tabro, porque mi padre se tuvo que venir a Tabro, allá a Tomatero. Estuve, ya, tuve 7 años. Y yo estuve allí, pero después, todos los días, digamos, van a dormir a morgar. O sea, venían a los Tomateros allí, pero después se iban para morgar. Y después de, o sea, cuando tienes 7, 8, 10 años, ¿cuándo empiezas tú ya como profesional en la mar? ¿Qué haces? ¿Vas con tu hermano o con quién vas? ¿Qué vas? Yo te digo una cosa. Mi padre compró para eso, fue en el año 65 o 66, fue. Una falúa en Arinaga, se llamaba la Japia. Tenía 7 caballos y medio. ¿La Japia? La Japia. Un motor peste. Un peste, si me acuerdo. Un motor solo. Y después ya mi padre me dejó a mí, ya yo era un ayuntosayo, y me dejó a mí con la falúa, el mogal, y mi cuñado Perico, Perico el de Faustina. Sí, sí. Y ya murió también la mujer, que era el mar de mi mujer. Un hijo de Adolfito. Y ya después ya, ya yo fui cogiendo camino. Y después tú empezaste en la pesca. ¿Y cuál es la pesca que tú hacías? ¿Cómo, también ibas a pescar morenas o...? No. Ya yo me he dedicado más a la nasa y al atún, al bonito. Tú ibas, ah, ibas a las nasas. A las nasas, sí. Las nasas, pero... ¿Las nasas las hacía tú mismo o las nasas...? No, las hacíamos nosotros. ¿Ustedes mismos hacían las nasas? En esa época, los rollos de tela eran de 50 metros, era de media pulgada. Y del rollo se sacaba siete nasas. ¿Por cada rollo siete nasas? Eran pequeñas, no eran grandes. Antes, para hacerlo, los hierros se majaban, pero ya hoy no, hoy se sueldan. Pues sí. Que ya poca, que ya ni nasas hay, ¿verdad? No, no, que vaya, ya se sacaba. En la playa de Mogai invoca gente que se dedique ya a la nasa, ¿no? Ya a la nasa, solamente Rubé y Antonio es policía. Sí, sí, sí. Nada más, ya no... Mi hijo ya no tenía, pero de la grande a Sama, nada más. Hasta la grande esa que llaman... Esa, son de 50 metros. Entonces, empiezas tú como la pesca, empiezas, ibas al atún también, ¿no? Sí, en mayo siempre llevamos las nasas en tierra. Todo en mayo, todas las nasas venían para adentro. ¿Las sacaban? Para los secos. ¿Y por qué? Porque ya entraba el limo, el limo, las corrientes, ya entraba. Ya no se podía... No, no, que va. Y después lo llevamos para afuera a los mariscos. ¿Y no llevan nasas para la pieza? No, no, antiguamente no. Solo al pescado blanco, ¿no? Nada más, nada más. ¿Y cuál es la nasa? ¿Qué es lo que tú más recuerdas? ¿Una nasa que haya cogido más pescado que el que tú creías que se podía coger? Lo cogimos una vez, aquí en una burrera que había aquí fuera Tabro, en Tetrabro, y lo voy a dar muy, cuatrocientos y pico kilos de jureles. ¿En una nasa? ¿Cuatrocientos kilos? ¿Y cómo pudiste elevar esa nasa? Porque si conforme la nasa era, acaba de que a la nueva, si esta vieja se la lleva. O sea, si la nasa hubiera tenido un par de años no hubiera tenido. No, 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 que va, eso no duraba más que siete meses. ¿La nasa? La tela no duraba más que siete meses, en aquella época. O sea, cada siete meses tenía que ponerle tela nueva. O sea, era un trabajo también, ¿no? Y un coste, porque también la tela costaba cara, después la mano de obra. Claro, claro, claro. Pero cuatrocientos kilos de jureles. Jurelitos así. En medio kilo de enfilo. Mira, te voy a contar una década que me pasó a mí y a mis cuñoneses. Antiguamente, en la faluía los daban un ro. ¿Un qué? Un ro, era una cartilla. Ah, una cartilla. Le decían el ro. Y en la punta de atrás del ro, siempre veníamos a las canteras, cuando estaba la comandancia de la cantera, a firmarlo allí, el de Roslillo, le decían. Y a la punta de atrás, cuando lo daban en el ro, siempre lo decían. Lea la parte de atrás de la cartilla. Y decía, si a usted un avión le da dos vueltas echando humo, siga usted con el avión, que el avión se va ahí abajo. Entonces, mira, el chorro de humo del avión. Yo y mi cuñado se estaba en un aquello de ellos, en la firma mía de esta. Mira, mi cuñado se estaba un poquito más para adelante. Mira, partimos atrás del avión. El avión que llegaría por ahí, no llega a dos millas de a fondo. ¿Pero y eso por dónde fue? ¿Pero dónde, dónde? Fuera de Tazarte. ¿En Tazarte? Fuera de Tazarte. Fuera de Tazarte. ¿Y ustedes estaban pescando? Levando NASA. Levando NASA. Levando NASA. Y cuando el avión cayó primero, intentó levantar la cola. Pero después levantó. Pero estuvo por lo menos un par de minutos con la cola afuera. Y enseguida llegó el helicóptero. Ah, pues ya había un helicóptero. Claro, que ya el piloto había avisado ya. Como que estaba, que se iba a caer. Y entonces mi cuñado se llegó un poquito antes que yo, el recogió al piloto. Y enseguida llegó el helicóptero. Ah, pero ¿ustedes recogieron al piloto antes de que llegara el helicóptero? Sí, 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 sí. Antes de ir, mi cuñado se lo cogió porque llegó primero. Ah, porque tu cuñado estaba con un barco y tú con otro. Las dos salúas, claro. Y mi suegro. Mi suegro, porque mi padre ya no iba a la mar. ¿Y qué iba? ¿Una persona sola? Sí, era un piloto solo. ¿Y pudieron rescatarlo? Sí, lo reclaró, se rescató. Y entonces el helicóptero, abajo para abajo, y con la alta voz dice, llévenlo al muelle de Beneguera. Y yo también fui acompañando a mi dueño José. O sea, tuviste que dejar las... Las nasas. Ya no levanten más nasas. No, no, que va. Dejaste todo. Que va. Y vinieron para... Para el muelle de Beneguera. Para el muellito que estaba allí en Beneguera. Sí, exactamente. Que tenía una pluma, ¿te acuerdas? Sí, sí, tenía una pluma. Y allí lo tenía. ¿Y allí aterrizó el helicóptero? Allí aterrizó el helicóptero y... Entonces... Dándole las manos y todo. El piloto tenía que estar agradecido con ustedes, ¿no? No. Y era muy amigo. ¿Y eso en qué año fue, ya, no? Eso fue... Ahorita no te digo, ya tía. ¿Cuántos años más o menos hacer eso? Pues fue en el 60 y pico. Ah, en el 60 y al. ¿50 años más o menos? Por lo menos, por lo menos, por lo menos. Eso, eso... Oye, que eso es digno de contar, porque eso lo sabe gente, pero no muelle. No, claro, claro, claro. Eso lo sabe gente, pero no muelle. Claro que no. Claro, pero fíjate, fíjate lo que le dijo, lo que decía la cartilla por detrás. Es que lo primero, perdona, lo primero que te decía cuando te daba la cartilla, lea la hoja última de atrás, para que vea lo que le dices. Y ya eso lo teníamos todo. O sea, que en ese momento, estés haciendo lo que estés haciendo, tienes que dejar todo y caerle detrás al avión. Sí, sí, abandonemos todo. Para marcar, para marcarle... Abandonemos todo. Ahora, a un amigo tuyo le pasó algo parecido, a José Rubio. Ah, eso. José Rubio... Lo llevo aquí. Lo llevo aquí a José Rubio. Eso era... Para mí era un padre, un hermano. Era excelente persona, José. Va, va. Pues José resulta que estaba aquí en Alguineguín, y vio de aquí, vio que cayó un avión. Sí, cayó uno por ahí, ¿no? Y cogió el barco, salió, y fue directamente hasta donde estaba. Y vio donde cayó el avión. Y entonces se vino para tierra, porque claro que iba a ser ahí. No, ya, te descontrola todo, te descontrola. Cuando vino la comandancia, le dijeron, oiga, pero usted, ¿por qué no le puse un marcó aquello? Y dice, sí, yo cojo, le echo lo mío, y después a mí se me rompe el barco y se me va. Dice, pero ¿y usted cómo sabe? Dice, suba ese ahí que yo lo llevo. Claro, claro. Y dice, ¿y usted sabe dónde es? Suba ese usted aquí que lo llevo. Salió de aquí, cogieron no sé cuántas millas fue afuera, y lo llevo exactamente dónde estaba el barco. Dónde estaba el avión. Dónde estaba el avión. Ahora también, ese era un cacivero, José Rubio. Eso sabía mucho. Eso para mí fue el hombre más. A mí te digo, mira, todos, los ruanos, los moscolas, los rubios, los de... de ahí que era el castillo Romerá. Macías, todo eso. Toda esa gente, toda esa gente para nosotros. Era buena gente, ¿no? Era para nosotros. Entonces, te voy a decir una cosa. No lo voy a decir. Pero desde que llegaron gente de afuera, de afuera a Paganegui. Los caleteros, nosotros decíamos siempre caleteros, y ellos lo decían siempre cuando veían una NASA que estaba perdida y era de pisebre. Siempre avisaba, y era de ir a fulano que por tal marca y tal marca hay una huella toda llena de pisebre. Pisebre, ¿sabes lo que es? Sí, se los pisebre, sí. Para que vayan a recoger la vez de quién es. O sea, que no se atrevían a... No, 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 no. En esa época nadie se elevaba una NASA a la NASA. No, 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 no. Cada uno lo que le pertenecía. En esa época lo llevan muy bien los marineros. Mira, y entonces llegan a tierra en Beneguera, baja el helicóptero y entonces baja... Porque claro, allí vivimos ahí pequeños con una pluma y entonces ustedes, el piloto se baja allí. Y se atemos en tierra, nosotros se atemos en tierra porque tenía, yo tenía a mi compadre Perico y otro marinero era. Lo dejé muy fuerte y se atemos en tierra. Y el piloto le dio un abrazo. Sí, hombre, tú imagínate, ya no... El tío podía... El helicóptero a lo mejor no sabía ni dónde estaba. El helicóptero sí sabía, pero... Dice, ustedes me han salvado la vida. Así, ¿no? Eso fue una cosa agradable para ustedes, ¿no? Uf, uf, uf. Y entonces, ¿tuviste que yo traía para atasarte a levar o ya sería...? No, 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 no. No le cogimos ni las marcas. Ni las marcas. Se las cogimos nosotros al avión. Porque después dio un montón de pescado. Ah, pero el avión se quedó... ¿No se agarró el avión nunca más? No, no, no. Entonces el avión sigue allí. Ya no queda. Ya no queda el resto. Pero esta tía María, el de Santiago de N. Sí, sí, sí. Que venía pescado. Y yo cogía un chazama. Claro, porque eso ya era un puntón que estaba allí. Claro, 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 claro. Y otra vez, Carmelo... Eso fue ya en el... Sí, por lo menos... El 77, 76, 77 era. Se pegó fuego un barco fuera de Mogán. Sí. Se pegó. Y estaba yo y mi hermano José. Y mi cuyón José también. En la Tofalúa. Chacho, vamos. Vamos a... A esa gente que el barco pegó a fuego, eso tiene que estar en alguna... Al menos. Cuando yo iba llegando allí, en el barco no había nadie. Yo sentía como... ¿Pero que era por la noche? Claro, una noche a las cuatro de la mañana. ¿Y un barco pegándose fuego? Y estaba valiendo ya. ¿Y dónde era eso? Fuera a Mogán mismo. Fuera a Mogán. Fuera a Mogán. Y mira, cuando yo llegué a la Barça, mira, yo no sé ni cómo yo respire un poco. Los temblores míos, Carmelo, cuando yo llegué... ¿Y por qué? Porque aquella gente estaba en una Barça. Estaba en una Barça aquella gente. Y pudieron subir... Y menos mal que pudieron... Bueno, si tuvieran que se botar un dentro. Y menos mal que pudieron llegar a la Barça la gente ya. Sí, se embarcaron, claro, porque dio tiempo el barco a que ellos se embarcaran en la Barça. ¿Y ustedes pudieron recogerlo? Mira, llevamos termo, porque en esa época ya había termo. Mira, le dimos el termo, mira, ni asopraban ni nada. No bebía, lleno de frío. ¿De frío y asombraban los tíos? Y a la ganada del día llegamos en tierra. Si tú eras la gente ya en tierra. Ya todo el mundo lo sabía, claro, porque había en el barco antiguo. Y seguía a Ventancó, Ventancó, tu conocido a Ventancó, ¿no? Sí, sí, claro. Pero recogió para allá, para la casa de él. Le quitó ropa, le dio ropa. Y allí estaba llorando cuando el barco se fue al fondo. Cuando el barco ya dio la boca, ahí se fue al fondo. ¿Pero qué era, un barco de pesca o un barco de... Era un mermeano. Ah, un mermeano. Claro, un mermeano, se llamaba el Pío 12. Ah, que eran trabajadores entonces. Claro, eran marineros, que tenía no sé cuántas tableras de pescado dentro. Y tú, ¿subiste alguna vez cuál fue la causa del incendio del barco? No, ellos no dijeron nada. No dijeron nada. No sabíamos si fue que le pegaron fuego, si algo, no sé. ¿Y cuántos habían? Eran 12, 12 marineros. ¿12 marineros en una balsa? En una balsa, después, sí. Sí, pero después en el bote, que es el Pío 12, el bote que tenía, se llamaba el Pío 12, igual que el barco. Sí, 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 sí. Ese lo tenemos nosotros todavía allí. Y entonces dicen ellos, dicen, mire, decen una vuelta por ahí, porque por ahí está el patrón y el maquinista, en el bote. Ah, que aparte los que estaban en la barça habían dos en... En el bote. En el bote. ¿Te acuerdas cuando la noche no sabían por dónde iban? Claro. Entonces tiró mi cuña José con la faluilla y dio con ellos. Porque tenían también la merengalilla esa. Sí, 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 sí. Ah, una bengala pequeña tenía los tíos. Sí, 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 sí. Y yo ya... Los tíos también cuando los vieron ese día, vieron a Dios. Yo no me quieren ni acordar, Carmen. O sea, ya no, entonces tú has sido un salvador en el mar. Tuviste dos anécdotas fuertes, ¿eh? Pero fuertes, fuertes. Fuertes, o sea, que fue salvar vidas. Sí, claro, claro. Porque esa gente, esa gente es lo mismo. Estaban desorientados, lo mismo. Venir para tierra se pueden ir. Claro, claro. Por una corriente y se van para afuera. Un oscuro, un oscuro con el señor Los Libres. Ellos iban dejando el barco atrás porque no tenían remones, no tenían nada. No tenían nada. Ellos estaban en la Barça y se les va la corriente. Se les va la corriente. Imagínate que se les va la corriente. Y después vinieron los dueños de los barcos y todos se vinieron ahí. Sí, sí, vinieron ahí el que aventancó, ¿sabes? Y después los dijeron, los dijeron, dice, vayan al barco, vayan al barco, pero no se embarque. Ahí hay una traída grande, pero qué va. No fuimos, no fuimos. No fuimos, no fuimos. No fuimos, no fuimos, no fuimos. No fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, porque el barco da explosivo. Esos eran los barcos grandes, los bermeanos, esos que estaban, que venían hasta la pesca. Claro, tenía unos 17, 18 metros que tenía. Era un barco grande. Bueno, en aquella época, claro, Carmelo. O sea, no, entonces, ¿no te las has comido puros tú? No, 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 no. Yo no me las he comido puros en busca de Carmelo. Y entonces estuviste, sigues elevando a NASA. Y cuéntame alguna historia que te haya pasado cuando ibas a pescar a túnez. La historia que yo te canto es que me cogí un seno a la línea y me botó al agua. ¿Un seno qué es? Un seno es la línea mordida aquí. O sea, como una coca de esas, ¿no? Sí, todavía tengo yo aquí la seña, mela aquí. Y me botó al agua. Me cogí un seno y al pegar yo la albacora, el rabín, me botó al agua. ¿Por qué? Porque te enganchó el dedo. Claro, me cogí un seno aquí y me echó lejos. Pero nosotros teníamos unas prevenciones a preparar. Para si caíamos al agua se reventaba la línea del día. Y al caer al agua se reventó la línea. Por eso te salvaste la vida. Claro, claro, claro. En esa época sí. ¿Y qué? ¿Que habías pegado un... Rabí, un rabí, eran rabí los atunes. ¿Un rabí qué es? ¿Un albacora también? Sí, en el polo amarillo. Ese es el rabí. Ese es el rabí. Yo recuerdo, no sé qué es, pero yo sé que cuando iban a la pesca aquí también, al pesca de los atunes, decían, no, cogimos dos rabí, cogimos un rabí, cogimos... Un atún, un patú, un norte. Entonces vamos aplicando. ¿Un rabí qué es? El rabí es el desplumecho grande amarillo. ¿Ese es el rabí? Ese es el rabí. Después, el atún. El atún tiene el ojo chico, igual que el patú. El patú y... El patú es el bonito, es el atún rojo hoy. Que ese es el más preciado de todos, ¿no? Sí, ahora sí, pero antiguamente nosotros llevamos a coger uno de 400 kilos en la falúa pequeña, de 6 metros y medio. ¿Cuántos kilos? De 400 y pico, pero otro 400 y pico fue poco. Pero qué mal, no lo pudimos echar, lo regeremos la banda, amarrado en la banda. Tuvieron que traerlo amarrado desde fuera hasta la tierra, porque no se puede... Claro, que no hay ya cuatro siglos, que hoy en día ni tienen grúas, ni tienen nada. En aquella época no era... Se cogió un montón, Carmelo. Se cogía un montón de pescado de eso, pero nadie sabía, eso no se nombraba por el atún rojo. Pero hoy en día, hoy en día el atún rojo, ese es el más caro. Claro que es el más caro. El más caro y el más ruido para comer. ¿Y el más ruido para comer? A nosotros sí. Los marineros no lo quieren, ni yo tampoco. O sea, que tú prefieres más el atún normal que ese. Toda la vida y el rabí. Entonces, ¿por qué la gente se vuelve loco por ese? Bueno, no es que se vuelve loco, sino que además dan unas toneladas al año, que si no puedo coger más que esto. No, 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 claro. Tienen un tope para cogerlo. Tienen un tope. Pero entonces, ¿por qué lo venden más caro? Yo sé, Carmelo, que los marineros tampoco lo quieren para comer. Muy duro. Eso sí que es raro, ¿eh? Muy duro. Igual que el bonito del norte. Tampoco lo deja para comer. No lo quieren tampoco. Y el bonito normal, sí. Ah, eso sí. ¿Tú has ido alguna vez a pescar bonito? Todo mi vida. ¿Y tú eras bueno para pescar bonito? ¡Boh! Eso, había que ponerse de pie en el barco y con la caña, porque esas cañas, esos ensuelos no tienen... Barbilla. No tienen barbilla. Y la barbilla no se la ponen para que no se enganche, sino que... No, no, se la bajaba, para cuando llegara al barco se desansuelara solo. O sea, que tú explica cómo es la pesca del... Mira, cuando se pegó, ya nosotros teníamos... Eso fue ya en el año 70 y yo compré el barco, el graciocero, en el 75. ¿Cómo se llama el barco tu vida? El primero que yo compré, la graciosa, se llamaba el graciocero. Que está todavía aquí en Iquini, ¿eh? ¿Todavía sí te lleva algo? Está ahí, sí, está ahí. Está ahí. Y... Y estaba un mermeano, un chicharrero era. Y nosotros le echamos la liña. No. Teníamos el sop vendado, Gabriel. No. Claro, allá la liña es para que se espantaba. Y ellos tenían una bamba. ¿Una qué? Una bamba. ¿Una bamba qué es? Una bamba y la caña con esto de... 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 de tirante y el anzuelo. Y yo enganchaba la caballa aquí, con la caña que tenía para adentro. No. Va. Se atracan nosotros los chicharreros. Y dicen, tómenle la caña. Para que ustedes le... y mañana vengan para aquí. Estamos ellos y nosotros solos. Carmelo. O sea, un barco chicharrero y ustedes. Sí, nada más. Y mira, nos dijeron la casná con la noche a la caballa. Va. Aquel día cogimos. Yo no me acuerdo. ¿Por qué? Porque usted... ¿Cómo han pescado usted entonces? Con la liña. ¿Los bonitos con liña? No, los bonitos del norte. ¿Con liña? Los bonitos de la caña. Sí, sí, sí. Los ha listado. Los bonitos del norte. Y llevó la liña para... Para cogerlo. Claro. Y entonces ellos le enseñaron a ustedes cómo tenían que cogerlo. Porque ustedes no sabían en esa época. No, no lo sabían. Y después lo cogieron raro. Lo cogieron en el trusco. Porque ya fueron más faluas y eso. Y vieron la caña y... O sea, que cogían la caña y lo ponían. Mi hermano José es un inteligente para tú. Sí. Mi hermano José, sí. Ah, mi hermano José, Carmelo... Le íbamos a un rebate. ¿A un qué? A un rebate. ¿Eso qué es? Un rebate era... Cuando se junté a uno un rebaño pescado. Íbamos todos los barcos juntos. Allí. Ah, que se llamaban unos a otros para... Claro. Estaba todos juntos. Y yo decía, si esto voy a llevar. Y... Pues... Pasa mi hermano José sin decirme nada. Vamos para el puentillo del barco. El puentillo pequeño que me tiene todavía ahí. Digo, José... ¡Cállate la boca! Se me mandó a callar. Mi hermano José me mandó a callar. Mira. Fui caminando un rato. Mira, cuando llegamos allá... El vio lo averío. ¿Sabes lo que es un averío, no? Sí, sí, sí. Y... Más que llegar, mira... Va, cogimos un montón de pescado. Yo no sé ni cuál. Y cuando llegamos en tierra... Ya la gente no viene a que haga nada. Dice, callo. El graciosero José trajo un montón de... 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 De atunes. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Si estaba allí, cogió 108, como lo trajo. Y ellos gastaron toda la carne allí. Porque ese pescado, el atún, cuando se amula, cuando se amula, si no viene más pescado, allí gastar toda la carne allí no coge más. Espera, 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 explica eso, ya, no. Espera ese momento. El atún... ¿Cómo que el pescado se amula? Sí, se amula. Se amula, no quería comer más. ¿Quiere decir que no come y no come? No, comer sí comía. Pero si tú ibas caminando y la carne que estaba debajo, venían ellos a comérsela. Y la carne se quedaba un poquito atrás. Y entonces, y explica eso lo de cuando empezaron a pescar con caña. O sea, que ya dejaste la línea porque era mucho más fácil. No, no, Jesús. Porque la línea era que si recoger... Tenía que correr, tenía que correrla. Y dejalo, que corriera. Claro, claro. Y ahora cuando cogiste la caña, o sea que... Si antes cogía uno, ahora cogía diez. Y después, claro. Pero yo, qué raro ya, no, que ustedes... Entonces... Estábamos ciegos, reclamando. Si, se aprendieron tarde a... Ah, sí, 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 ya estábamos ciegos. ¿Pero en Arquineguín se hacía eso ya o tampoco se hacía? No, tampoco se hacía, no, en ningún sitio. ¿Nadie lo sabía? No, nadie lo sabía, nadie. O sea que en esa época, en ese aspecto, los chicharreros estábamos adelantados con nosotros. Sí, 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 adelantados. Pero fíjate tú, después dicen que los chicharreros son malos. No, no. Al revés, vino y dice, oiga, eso no lo haga así, tú estás loco, tú hay que pescarlo así. Hay gente buena también. En Namá, por lo menos, hay gente buena. Entonces, sigues pescando de... Ya dejas las nazas o sigues con las... O sea, tú tenías tres, las nazas, ya las morenas solamente, eso se dedicaba a tu padre, y ir a pescar a túneles. Eso es lo que hacías, nada más. Nada más, sí, nada más. Pero tú has pescado pequeño y nunca te dedicaste, por ejemplo, a viejas. No, 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 que más. ¿Nasas de viejas? No, 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 no. ¿Y hasta cuándo estás tú en la pesca? En el 82. En el 82. En el 82 me he retirado. O sea, que ya tú te jubilas. No, no me jubilé. Eso me costó a mí un llanto de lo grande. Con mi mujer enferma, como la tenía. Y el inspector médico de la Casa del Marino me lo dijo. Chano, busque otra cosa, no se preocupe, no se preocupe usted. Usted tendrá que buscar otra cosa, que no se va a morir de hambre. ¿Pero por qué tenías que buscar otra cosa? Porque no podía ir a la mar. ¿Pero por qué no podía ir a la mar? Porque estaba retirado. Yo podía, yo a los papeles decía, puede utilizar otra clase de trabajo, pero a la pesca no puede ir. ¿Pero sí podías vender pescado? Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿el del 82 fue cuando tú empiezas a vender pescado? Me saqué primero el carnet. Ah, porque tú no tenías el carnet de conducción. No, no, que va. Yo me saqué el carnet en el 83. Y se va a ser García San José, un médico, que fue el que curó el carnet. O sea, que tú tienes el carnet hace 40 años nada más. Bueno, en el 83 me lo saqué yo. 83, 93, 2003, 2013, 2023. O sea, tiene 39 años de permiso de conducir. ¿Y antes qué era? ¿Que no te hacía falta o...? No, porque estaba yendo a la mar. Si estaba yendo a la mar no necesitabas. No, 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 que va, que va. Que estaba yendo a la mar. Entonces, tú tuviste que imponerte para sacarte el permiso de conducir. Sí, sí, sí. Te sacas el permiso de conducir y ¿qué haces? ¿Compras un coche para vender pescado? ¿Y tú sabes cuánto me costó el coche? No. 420.000 pesetas. ¿Y qué coche era? Un Renault. Ah, un Renault, me acuerdo. Un Renault, un Renault. Un 4 latas de eso que le decía. Sí, 4 latas. Y entonces, ahí es donde es Chanito el Pescaero. Pero a partir de los 82 ya eres Chanito el Pescaero. Sí, sí. ¿Y qué haces? Ya yo, ya yo hubiera ido antes con mi hermano Manolo, que tenía un 4 latas también blanco. Ah, Manolo tenía un 4 latas también. Sí. Y cuando se secaban los lengorones, íbamos a vender para allá, para Beneguera y Tazarte. Ah, que los lengorones secos. En aquel tiempo dejaban ese. Y la playa desde una punta a la otra estaba llena de los lengorones. Y la gente, yo me acuerdo que me decían, la gente en Beneguera, en el máximo, dice, venga para acá todos los días a vender pescado, que aquí no viene nadie, venga. Y los de Tazarte era igual. Entonces, ah, que iban a coger los lengorones y después a secarlos. Sí, 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 se secaban para allí, pero ¿cómo se secaba? En dimitura las piedras, la mitad secaba las piedras. Pero después se cogió una idea de tener los paños. De tener los paños, eso sí me acuerdo después. Ponían los paños de las traiñas. Y después solamente hacían así los recogiatos en el centro. Y eso se vendía bien, ¿no? Sí, sí, activamente sí se vendía bien los lengorones, los peines. Entonces tú, en el año 82, ya te sacas tu permiso de conducir y empiezas a vender pescado. ¿Y a quién le comprabas el pescado para ir a vender? A la pescadería. A Juan Moreno. A Juan Moreno. Y ya después, mucho más tarde, cuando compré este, en el Suterbo, yo y mi cuñado Sergio íbamos al Merque. ¿A llevar el pescado? A llevar y a comprar. Ah, que comprar, o sea, llevaba y compraba pescado ahí también. Claro, porque ahí vendían unos neveros que traían pescado muy bueno, de África. Y la gente, la gente, yo vendía pescado de Mogán, y cuando vendía el de África, la gente me decía, ya no, el que estoy trajaba ayer no era igual que el del otro día. Digo, no. Yo voy a decir, ¿por qué? Digo, porque el pescado de África es más gustoso que el nuestro de aquí, por el conmoverío que tiene. Y entonces, empiezas a vender pescado. Claro, los primeros días cuando empiezas a vender pescado, nadie sabe que ya no te ha venido pescado. Tenías que empezar a darte a conocer. Se me puso cuesta arriba el pescado. ¿Por qué? Porque nadie te conocía. No, no, sí me conocía, pero tía María, el hijo de Santiago Déni, no vendía sino pescado blanco. Santiago Déni, ese era el de la Llerina. No, Juanito Déni. Hermanito Déni, hermano de Santiago Déni. A Juanito Déni, sí me acuerdo cuando la Llerina. Y yo llevaba caballas, llevaba tú, llevaba bonito. Y se me puso cuesta arriba, ¿eh? ¿Y por qué? No, no, si no traes brecas no las quiero. ¿Que la gente querían brecas? Con lo que estaba con una comera más. Claro, y no querían ni caballas ni nada. Pero cuando fue, mira, fue no cayendo el gusto, digo, bueno, mire, ya la gente. Proberlo por lo menos, ¿no? Claro, apríbenla y ya después sabe usted, dice, bueno, ya cuando la gente fue allá. ¿Te costó? Por eso te digo que los negocios al principio cuestan hasta que te conocen. Me costó, me costó, me costó un huevo para yo vender pescado. Porque casi todo lo que llevaba me lo traía, me lo tenía que traer. ¿Por qué no lo vendías? No, 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 no estaban acostumbrados a eso la gente. Pero lo cogieron en el gusto. Y, o sea, tú salías de la playa de Mogán, ¿cuál era el recorrido tuyo de venta de pescado? El recorrido de mi hora era, porque Santiago me iba a ir yo a mí, yo no le dije nada. Dice, ya no, por favor, vende del palmito para arriba, para que mi hijo, mis hijos vivan, venda del hogar. Bueno, pues yo me iba de derecha al pueblo y esto y esto, pero no, ¿sabes? Y después yo le digo, yo le digo, yo cuando yo pegué a vender pescado, yo, estuvo a tiempo de abandonar, Almer. Porque nadie lo quería. Es que nadie, ni Beneguera, ni Mogán. Y el pescado fresquito, el pescado bueno, el pescado del día. Yo llegué una vez, una vez a Beneguera, todavía estaba esta, ¿cómo se llamaba? Margarita, estaba viva en la breca y llegaron, porque yo esperaba que mis hermanos llegaran con el pescado. Y seguían, metían el cuello y me iba de derecha a Beneguera. La breca viva, saltando. Dice, Llanito, pero mire, el pescado vivo. Digo, se acaba de llegar ahora a Margarita. Y a los pocos días cuando yo fui por ahí a trabajar, dice, Llanito, ¿qué me pasó a mí con el pescado? Digo, ¿por qué? Dice, oh, porque el pescado se me revirió todo. Digo, sí, señora, es verdad lo que usted está diciendo. El pescado, acabó de coger, se despega todo del espinazo. Sí, sí, sí. Se despega todo. Y por eso me dice, ah, amigo. Y yo otra vez llevaba pulpo. Y me dice una también, el máximo. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Dice, Llanito, arregle no un pulpo. Digo, el pulpo, yo te lo pico. Dice, no, no, quítale la piel. Digo, ¿cómo que le quité la piel pulpo? Que le quite la piel. El cuero. ¿Y cómo le va a quitar la piel? Yo le dije, mire, ¿cómo le voy a quitar la piel pulpo? Si lo de la piel es lo mejor del pulpo. Si no, nosotros no, nosotros le quitamos la piel para comerlo. Digo, lo que está comiendo esta vaiva seca. Claro. Claro. Y después, cuando la primera vez, dice, no, no, no. Ya de aquí por delante no me quito el pie, el cuero al pulpo. Lo comemos así. ¿Y qué es eso, Llano, de que hay que darle 12 palos, 15 palos, 20 palos al pulpo? Antiguamente, sí. Yo me acuerdo que la gente le daban con una caña y tenían que contarla. Un porriñe, un palo, pero hoy no. Hoy lo congelas dos o tres veces. Hoy lo congelas y... Y después lo metes tres veces en el agua, así, tres veces. Y después le echas una cebolla. O sea, vamos congelado, lo saques, después que lo metes en agua fría. No, 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 con el caldero, el viento del agua es hirviendo. Sí. Lo metes tres veces, lo sacas, lo metes, y después lo sacas y ya cierra la olla. Ya lo dejas ahí. Seca como papá. Y se queda bueno el pulpo. Bueno, se queda como papá. El pulpo se puede comer de cualquier forma. No, el pulpo se puede comer para comer. Ya no. Ahora vamos a cambiar de tercio. Ahora vamos a cambiar de tercio. Yo sé lo que te mueve a ti, porque siempre has sido una persona muy devota, muy religiosa. Eso sí lo sé. Porque yo te conozco a ti, yo creo que de toda la vida te conozco. Y nunca tuviste la intención o algo que te pasara por la cabeza de ir al seminario. No. No, nunca. Es que yo no, tampoco sabía leer para ir al seminario. Tampoco no sabía leer. Lo que yo siempre he tenido, una, qué sé yo, una fe en Dios, en Dios siempre he tenido una fe, una fe. Una fe en Dios, siempre. Yo siempre, y mi gente lo sabe en todo, yo les digo, yo no voy a morir nunca. Y una vez se lo dije a la doctora que estaba allí, dice, doctora, te voy a decir una cosa. Dígame ya nieto, que no me voy a morir nunca. Dice, ya no. Digo, no. Mi fe, es la fe que yo tenía. La fe. Que yo decía siempre, no, yo no. Y mi gente, mi gente lo sabe, que yo he dicho que yo no me voy a morir nunca. Y cuando se murió mi mujer, Carmelo, que la hice cuatro meses el día, 22. ¿Cuánto tiempo hace? Cuatro meses, ¿no? Cuatro meses hizo. Digo a mi hija, es más, tu padre va a vivir muchos años. Sí, pa. Yo digo, sí. Tu padre va a vivir muchos años, mi hija, yo lo reconozco. Yo voy a vivir muchos años. Y mi hija me contesta, pa, pero que no sea grave, que sabe, que estuviera vivo, pero que no fuera, que yo estuviera enfermedades. Pero, mi sentimiento, Carmelo, tú lo digo. Yo iba cuando chico, cuando los curas, cuando iba a darle comunión a la gente que estaban muriéndose, o sea, con la campanilla. ¿Tú ibas con ellos? Antiguamente esto tocaba la campanilla. Sí, 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 lo sé. Sí, cuando iban los curas a darle la comunión, iba con unas campanillas que había pequeñitas tocadas. Y había que ir tocando todo el tiempo. Sí, sí, hasta que llegara a la casa. Hasta que llegara a la casa. Para que la gente supiera que había una persona enferma e iba a tomar comunión. Ya no, cuando, a ver si te recuerdas, ¿cuándo es la primera vez que tú vas a la romería del Pino? Eso fue en el año 85. ¿Y por qué, y por qué que te dijeron, te invitaron o...? No, me llamaron del ayuntamiento. A poco tiempo de morir mi padre, mi padre murió en julio. ¿Porque tu padre era el que iba a... Sí, mi padre. Y mi hermano Villera también, para descansar el pobre. Y digo, coño, ¿y para qué me quiera mi esta gente al ayuntamiento? Yo no sé quién era el alcalde. No sé, no me acuerdo si era Silverio... No, 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 en esa época Paco González. No. Sí, sí. En el 85. Paco González no era. Yo me acuerdo cuando Paco González fue a entrar el viejo, que lo convidó a mí y Asensio, para que lo iba a apuntar en la candidatura. Y eso no... O era Silverio, o no sé si era el abogado de aquí, o no sé quién era. O sea, y ahí en el 85, te dicen, oye, mira que queremos hacer una carroza. Porque es la primera vez que hace una carroza. Ah, no, que tu padre estaba antes. ¿Tu padre estaba antes? Pero que tu padre trabajaba en el ayuntamiento. No, 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 mi padre era marinero. Es que trabajaba en el ayuntamiento al calmero, Denny. Sí, al calmero si me acuerdo. Que ese fue, yo voy a ser concejal también, ¿no? Sí. Por eso. Pero entonces, ¿qué le dice? ¿Tu padre está haciendo la carroza o era el que llevaba...? Llevamos los barquillos. ¿El barco? El barco. En esa época no había tampoco brujas para llevarlo. Si no, el camión levantaba. Había que cargarlo en el camión. Sí, claro, levantarles brujas y después nosotros empujarlos para dentro. Empujarlos para dentro. Con los parales metidos y para meter... Y entonces, ¿pero tú llegaste ahí con tu padre a...? No, 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 no. ¿Nunca fuiste con tu padre? Yo con mi padre sí fui. Cuando en Mogán, el día 13, íbamos allí a esto. Y antiguamente la iglesia tenía tres bajadas. Una así, otra para aquí y otra para abajo. Tenía tres bajadas. Y siempre en el santo se ponía de San José, miraba para San José. Y mi padre lo único que llevaba un cesto con jareas. Con jareas. Y lo poníamos allí en los espirmeros de Calón. No, pero yo digo, la primera es que tú... Para la romería del Pino, me refiero yo. ¿Tu padre también iba a la romería del Pino? Es que mi padre es el que estaba viendo. Por eso me llamaron a mí. O sea, que cuando tu padre dice que él no va más... No, que se murió. O sea, que tu padre murió. Sí, murió. Porque entonces tu padre estuvo yendo al Pino hasta que murió. Claro, 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 claro. Primero estuvo mi hermano Antonio, que huyó de 48 años. Antonio, sí. Y después mi padre, el que estaba yendo al Pino. Y después me llamaron a mí, dice... O sea, cuando tu padre muere, te dicen a ti... Sí, ya no, me llamaron al Ayuntamiento. Y yo solo... Digo, ¿y para que me dieran esta gente al Ayuntamiento? Dice, ya no, te queremos... Para si tú quieres seguir lo de tu padre. No, no te vienes ni hablar. Dijiste que eso... Sí, 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 digo, sí, sí. Yo sigo lo de mi padre. Y hasta la fecha. Y después, ¿cuántos años tuviste? 30 años. ¿Tuviste 30 años? 30 años de ahí arriba. ¿Y por qué lo dejaste? Porque me batí la pierna. Cuenta cómo fue eso, lo de cuando te tuviste el accidente. El accidente fue que yo ya tenía el uso termo. Es el que tenía yo para... Pero eso fue... Tú tenías preparado un día antes para ir a la romería y fue cuando tuviste el accidente. Claro, el sábado, era un sábado, que era un día 6 y el día 7 era la romería. La romería. Y me batí la pierna. Y ahí es así. O sea, que todo el mundo en la romería y tú en el hospital. Exactamente, se enteraron por la alcaldesa, que fue la primera vez que la alcaldesa fue allá arriba. Sí, sí, sí. Y a la tarde le preguntaron, ¿y Chano? Entonces, del accidente tuyo, hace 7 años ya. Claro, claro, Carmelo. 7 años. Yo era más conocido, enteró que... Ah, te puedo hacer, te conocía todo el mundo. Mira, me pasó una vez un caso. Que Paco López... Sí. Me dio el pase equivocado. No era de transporte. Me dio un pase así amarillo. Digo, ¿está bien callado? Llego al puerto de la Guardia Civil. No, no. De la vuelta y dice, dime por atrás. Cuidado, la vuelta y arriba, a Moya. Vaya arriba y voy a dar la vuelta. Viendo, otro va ahí para abajo. Dice, no, no, por aquí no puede pasar, maestro, por aquí no puede pasar. Y por ahí está habiendo otros dos policías, para abajo, para abajo. Digo, mire, ¿y tú vienes usted por aquí? Digo, sí, mire, ahora que me lleven preso, que me lleven preso, yo ahora sigo para arriba. Dice, no me acuerdo que usted hace. Yo le enseñé el pescado que llevaba allí para la ofrenda. Dice, no me acuerdo que usted hace, sigo usted para arriba. Y la gente se ponía, ¡Chano! Pero los gritos, si tú vienes a la gente, la gente me conocía. ¿Qué creía? ¿Porque tú hubieras equivocado? Que no, que yo no iba equivocado. Claro. Pero va a ser que no puede pasar por allí. Mira, mira. Y ya te digo. Entonces estás 30 años, tienes el accidente. Y la romería de Mogán, tú también empezaste, o tu padre también era el que iba a la romería de Mogán. Claro, desde chico y yo, yo tendría 4 o 5 años, no sé si llegaría. ¿Ahí sí ibas con tu padre? Sí, lo llevo con mi padre. ¿Ibas con tu padre a la romería? Descarso. ¿Y tu padre era el que llevaba siempre el barco? No, en esa época no llevaba barco. ¿En esa época no llevaba barco? No, no, en esa época no llevaba barco. ¿Cuándo empezaron a llevar el barco a la romería de Mogán? Yo creo que fue en el año 81, 82 fue. Allí quememos tres barquillos. Sí. Dos de llorella. Yo recuerdo ya que llevaban un atún, de vez en cuando cogían algún atún, lo llevaban allí, se cogían todos los barcos. Llevamos a llevar, y el picú, hasta de 300 y pico kilos. Eso sí me acuerdo ya. A mí siempre me llamaban, un par de días antes de la romería, dice, Chano, porque a mí lo gustó, me decía, Chano es pescadero. Chano es pescadero. Chano es pescadero, siempre, siempre, sí. Dice, Chano, vas a traer mañana, es el día de, vas a traer para la ofrenda, picú, el pescado grande. Y yo le decía, sí o no, porque yo lo cogía, nosotros lo cogíamos, lo metíamos, que era cuando le metíamos, llevábamos el pescado a la ofrenda, allá a Las Palmas. Sí, sí. Y allí lo metíamos, y siempre nos decía que cuando fuéramos para arriba, que echáramos por ahí, que vendía el guardián, y luego lo echaba. Hasta de 300 kilos ya lo pillábamos ahí. Y yo una vez me dice, una mujer, porque nosotros andamos, después lo he regalado, como es todo, el pescado. Y venían ya con los cuarderos, las bolsas, y me dice un día, Chanito, una mujer, que ella venía siempre, Chanito, vamos a ver, explíqueme esto. Dígame, yo, a usted me da a mí el pescado, mire, ese pescado es tan bueno, pero es que yo lo compro, y le hago el majado que usted me dice. Pero no es igual, digo, uy, usted el majado, ¿cuánto tiempo lo tiene? Dice, no, yo lo hago, o lo añane, y a mediodía, digo, no, ya está. No me diga nada, ¿por qué? Digo, porque eso que tiene en la nevera, los monos dos días. ¿Para que el adobo coja gusto? Claro, para que coja gusto. Claro, claro. Ya no, ahora, chacho, ya llevamos más de una hora, pero ahora vamos a terminar con algo que a mí me sentí un regocijo grande. Durante la pandemia, durante los primeros, los tres meses de la pandemia. Tú recuerdas, y sabes lo que quiero preguntarte, ¿no? ¿Qué me quieres preguntar? ¿Cuando rezabas el rosario? Sí. ¿De dónde rezabas tu rosario? ¿De encima de tu casa? No, en el apartamento donde estaba. ¿En el apartamento? En la azotea, que yo tuve que decir, señores, esto no es mío, yo estoy aquí de alquiler, y sigo allí de alquiler. Y siempre lo decía, y después la gente cuando se terminó esto. Y yo, ¿sabes lo que le dije yo una vez grabando abajo de la tele? En hogar, no sé qué fue de mí, que viene a grabar y me llamaron. Dice, chano, ¿y el altavoz? Digo, se me rompió, oye, ustedes me compraron uno. Yo te digo, porque yo te vi en Facebook, pero muchas veces, con el altavoz, y tú rezando el rosario. Sí, 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 los domingos. Te escuchaba, pues toda la gente de la playa de Moa, porque el mío te lo escuchaba a todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y desde las casas, porque muchas veces lo hiciste en directo, yo no sé quién te grababa en directo, porque muchas veces la gente te acompañaba rezando. Sí, claro, claro. La gente te acompañaba rezando. Pero muchas veces, muchas veces te vi en el rosario. Es que yo siempre le decía, señores, en los domingos lo voy a destinarme, nada más que a rezar. Y voy a rezar por todos los difuntos de Mogán, de España, y también por los extranjeros. Que si somos hijos de Dios, si somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y había por detrás extranjeros. Yo te digo, y eso fue durante los tres meses que no se podía salir a la casa. No, no, claro, claro, claro. Y después dejaste, empezaste, pero ya después, cuando terminó la pandemia, o sea, que ya se podía salir a la calle, dejaste de hacerlo. Claro, porque ya no íbamos a la azotea. Y la gente me preguntaba, ya no, mucha gente, ya no, y ya no rezamos más los domingos. Digo, es que ya no, ya la capilla de mes se acabó, y ya no están, no están poniendo a la azotea. Porque la gente tocaba en el caracol, aplaudía, tocaba los sartenes, más. ¿Cómo te sentías tú en aquel momento cuando estabas sentando el rosario? No me sentía mucho. Había veces que se me iban las lácteas. Porque yo soy, yo soy, yo soy un lloro, Carmelo. No, ya no. Yo soy un sentimiento. Ya no, ya no, eso no es el lloro, eso es cuando un sentimiento, ya no, el sentimiento, lo más bonito de la vida es cuando una persona saca su sentimiento hacia afuera. Y tú siempre lo haces. Yo sé. Porque si hay algo que tú eres, eres un libro abierto. Tú siempre, siempre, y yo puedo decir que soy tu amigo y que nos conocemos desde muchos años, te conozco, ya no, y tú lo que dices va a misa. Sí, lo digo de corazón y a mí nunca, nunca la había, yo nunca la había tenido un pleito con nadie, ni nadie, nadie se metió conmigo. Cuando, cuando, esto de la, de la, cuando empezó la epidemia, yo mismo lo dije, cuando empezó por China, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo lo dije, digo, no, es que China tiene gente, mucha gente mayor y van a eliminar. Pero después de todo, entonces fue, digo, no, digo, no. De verdad que, tú sabes lo que es, China durante 90 días metido en la casa sin salir. Yo, yo, yo se lo dije a mi mujer, a pobre, digo, es María, y digo, no, es que esto, bueno, todos los días hasta 400 y 500 personas. Al menos, yo se lo dije a mi mujer, dice, China, no, esa es la fin del mundo. Eso fue. Eso fue lo que me dijo mi mujer. Eso fue. La fin del mundo. Pues, China, muchísimas gracias. Nada. Siempre, siempre es un honor hablar contigo, porque, de verdad, me siento bien hablando contigo. Ya, ya, ya. Muchísimas gracias. Nada, hombre, yo también te lo agradezco por llamarme. Ya, siempre, siempre te voy a llamar, China. Ayer mismo, yo se lo había dicho ya, a porción de ellos, de la esquina, de la esquina, yo ando a la baraja, por la tarde vamos ahí entre seis. Y se lo dije, digo, mire, señores, el miércoles a las tres y cuatro estoy en telemojado. Y Carmelo, Carmelo, este Pepe del Correo, dice, ya no, vas a día a ver con... Digo, sí, me llamó Carmelo. Pero no sé lo que me va a preguntar, lo que no me va a preguntar. No, 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 eso... Y ayer vi a este, al hijo de este, Filipito, que vende pan. Ah, sí, sí, sí. ¿Lo conoces? Sí, sí. Esta fiesta de allí, dice, ya no, vas a ir mañana a la tele. Digo, sí, me llamó Carmelo, voy a ir, dice, es que ya yo me enteré. Y ahora... No sé por qué fue, no fue. Y ahora se va a enterar mucha gente. Claro, claro. Pues Chano, muchísimas gracias. Gracias a ti y al grupo. Y a ustedes, emplazarlo para un nuevo programa. M ha preparatísimo. M ha preparatísimo.